Muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un capitulillo de Crusader Kings 3. Estamos en una campaña de sucesión, con partida en que hemos hecho unos cuantos youtubers, estamos Traxium, está Tutanalex que hará sus directos en Twitch, está Tetera Bastarda que creo que hará sus cosas, me parece que en Twitch, aunque seguramente lo suba también en YouTube, y luego tenemos a Blackthorn que es una singularidad, el hombre seguramente lo subirá las cosas en Twitter, probablemente, aún no estamos muy claros como veremos esa parte. Y bueno chicos, una campaña de sucesión se basa en que jugamos cada uno con un personaje, en cuanto muere ese personaje se lo pasamos al siguiente, yo empiezo el primero, creo que luego va Traxium, luego va Tutanalex y después va Blackthorn y por último Tetera Bastarda, y luego ya vuelvo otra vez a mi, entonces a ver que tal lo hace Tetera Bastarda para ver en como me deja el reino. Bueno, en fin, hemos escogido a un tío así en Cojomun, que es curioso porque es precisamente el tío de, no sé si habéis visto los trailers y lo que son los anuncios de Crusader Kings 3 cuando salió, parece que todo tiene guarda una historia, y es precisamente de este tío, del conde Otzer de Bren, que es de la casa Renard, Renard, la casa Renard, yo diría Renard porque no que sé, soy más gilipollas. Pero bueno, el caso es que el conde Otzer Bren tenía un hermano gemelo que murió prácticamente en su nacimiento, asesinado precisamente por el conde Jacob de Wittenberg, que le tenemos aquí, es este tío grandote, bastante grandote que parece de la casa de Barenburg, prácticamente mi vecino, ese tío asesinó a mi hermano, prácticamente. Y entonces este tío, pues hombre, es normal que tenga un poco de ganas de ser revanchista y tenga de rival a precisamente al conde Wittenberg. Así que bueno, pues esa es la conjura que tenemos, tenemos ahí un rival al cual le tendríamos que partir la cara en cuanto pudiéramos. Actualmente creo que hasta podría ganarle a duras penas, quizás su ejército es ligeramente menor que el mío. El mío, bueno, tenemos una fuerza militar decente, ellos sin embargo, pues bueno, un poquito menos, aún así es una pelea bastante ajustada. Entonces no me parece muy buena idea meterme ahora a la primera de cambio. ¿Veis? Aquí está, ha matado a mi hermano gemelo. Además le tenemos también aquí, ten en cuenta que tenemos aquí a un duque, tenemos a un señor de, duque dentro del Auslid, que precisamente ya, somos precisamente su mariscal de campo, me he fijado que en el consejo del mariscal, pues nosotros somos el mariscal de campo, la verdad es que tenemos un buen nivel de marcial y el jefe de espía suyo es bestial. O sea, el tío este, el conde Jacob, es bestial. Me da un poco de miedo tenerle como rival, precisamente. Es un tío que podría asesinarme con una facilidad increíble. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo primero que voy a hacer yo ahora es aumentar la autoridad de la corona. Me voy a gastar un poquito esto para tenerlo, un poquito mejor. Luego, bueno, podemos declararle la guerra del conde Jacob, sin duda. Vamos a, tenemos un hijo que se llama, bueno, es el, es el Liemann Redhardt. Es bastante normalito el muchacho. Le voy a poner de tutor a mí mismo por ahora. Y ahora lo que sí que voy a hacer es elegir un estilo de vida. Sale como supervisor el que tenemos ahora ya puesto, ¿no? Temor, organización estricta, el hogar de un hombre, ventaja del defensor. Bueno, podría estar bien. Lo que pasa es que yo creo que podría ir más tirando hacia la caballerosidad. Aumentando así un poquito, pues la, aprovechando que tenemos un 30% de experiencia, aumentar un poco mi destreza en combate. Así comandar los ejércitos y demás será un poquito mejor. También podría tirar por la caballerosidad. Pero me parece que vamos a ir mejor por aquí. Sobre todo porque así puedo partirle la cara con más facilidad en combate a mi rival. Ahora vamos a hacer un ratito de tiempo. Simplemente mi ejército no sé de qué está hecho. Tengo un ejército de hombres de armas normalito. Que me cuesta un dinerillo normalito. Ok, nada del otro mundo. Luego tenemos unas levas bastante normalitas. Podríamos intentar crear un regimiento más porque estos piqueros es poca cosa. Bueno, el dinero no es precisamente lo que más tengo ahora mismo. Sería más conveniente estar tranquilo por ahora. Y tener más hijos. Eso sí, tengo una mujer que es la leche. Es una mujer inteligente. Es mi alma gemela. Se lleva de maravilla conmigo. Y esperemos tener muchos más hijos. Porque la verdad vendría muy bien tener gente inteligente. Ya que el primero no lo ha sido. Esperemos que los siguientes sí lo sean. Voy a ir esperando un poco el tiempo. Ah, por cierto, me he estado escribiendo con vuestro cancillor alcalde y debo decir que os veo con otros ojos. Puede que el día me lo haga de que tenéis mi amistad. Vale, no es lo que me interesa. Pero eso sí que me acabo de acordar que mi consejo me da asco. Voy a intentar ganarme un poquito a mi jefe de espías. No estaría mal porque la verdad es que da un poco de asco ese hombre. El alcalde Tomás lo ha hecho bien. Lo que sí que voy a hacer también es cambiar la cultura y convertir el condado a mi religión. Que lo vamos bastante mal con ese tema. Adiestrar comandantes. ¿Qué me permite? Esta habilidad... Bueno, organizar levas. Aumento de la leva nunca viene mal. Mantenimiento de los hombres de armas. Ganar rasgo de comandante. Bueno, puede ser. Vale. Tengo gente que no me gusta. Por ejemplo, este tío es que si pudiera obligarle a cambiar de religión... Ah, mira, lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Eso está de puta madre. Debería nombrar un médico de la corte. Que no sé actualmente quién podría ser el más útil para esto. Voy a buscar un médico. Voy a comenzar a buscar un médico. A ver qué tal que me encuentro. Médico de la corte. A ver... Uff, qué caros, por Dios. Él me parece al menos mostrar entusiasmo. Enelbert. A ver quién es este tío. Aprendizaje 7. No es que sea muy bueno para un médico. Y a ver, Abo. Lo que pasa es que Abo no puede ni pagar ni permitírmelo. Ceceante. La verdad es que ninguno de los dos me impresiona. No. No me impresiona ni uno de los dos. Voy a buscar otro médico después de un rato. Tenemos a un tal Klaus. Podría abandonar su corte. Este tío, ¿quién es? Un pusilánime, acaparador... Que es medio marcial. Nadie que me importe demasiado, es decir, verdad. No tendría por qué contratarle mi corte. No. No es alguien que me importe. Torneo del berrinche. A ver qué quiere este. Me parece ahora lo que parece el centésimo torneo del año. Y parece que mantengo despierto. Mi hijo pequeño, con toda la idea de nada, va boleando con sus lanzas varias veces más grandes que él. Y ha encontrado un hierro mal ajustado para que se le cae sobre los ojos. Padre, ¿puedo librar una ronda? Mejor que no. Lo permito, pero ordeno que nadie lo haga daño. Consecuencias posibles. Gana el arrogante irrastible. Que en un pequeño resista tu ira. Meterle precisamente a... Liemar aumenta su marcialidad en dos. No demuestra su valía. Y sale herido. Es que es muy probable. Pierdo la opinión. Es un poco complicado, ¿eh? Porque es que tener rasgo de arrogante o irascible... Es un poquito todo para intentar sacarse el rasgo valiente. O eso, que el chaval se lleve una herida que lo flipa. Todo por unas posibilidades pequeñas de que aumente su marcialidad. A ver si es bueno y juega con los caballos, anda. Vamos a meter a mi hijo, precisamente, que no tengo a nadie, a ningún otro... A hacer esto. Sería una locura. Bien, tenemos a la mujer embarazada. Fenomenal. Estupendo. Voy a hacer una cosita. A mi consejo, mejor voy a ponerme en asuntos nacionales. A ver si esto aumenta un poquito la... Puedes desbloquear un nuevo don. Fenomenal. Pues vamos a ser un líder fiel. Así, aumentando nuestra destreza de combate. Que no me viene mal. Así tengo una destreza de 15, que es bastante buena. A este tío es que me encantaría retarle un duelo, la verdad. Desafiar lucha... Podría desafiarle para un... Y para ver si le podría provocar estrés. Lo que no sé es que se me dan muy mal los duelos. También tengo que decirlo todo. Se me dan terriblemente mal. Entonces tengo mis dudas de si hacerlo o no. Podría ya declararle una guerra a este tío también. Pero volvemos a decir que los ejércitos están demasiado... Demasiado cerca uno del otro como para que realmente valga la pena. También podría aumentar el tamaño de esta leva. Que me costaría 0,85 en el mes. Reclutado. 0,85 mis levas también supongo que me costarán un poquito si las recluto. Son lanceros. Estamos en un combate que sería... Parece un territorio de llanura. Podría intentar contratar a otra cosa. Por ejemplo, arqueros. No, son baratillos. Dentro de lo que cabe y nunca vienen mal. En colina, en bosque, en taiga. Infantes ligeros que son buenos. En bosque, en taiga, en selva. Jinetes ligeros. En llanura, en tierras áridas. Malo en todo lo demás. Y además, con invierno duro, también pelean peor. Contrarresta a los tipos arqueros. De hecho, nunca viene mal. Puedo tener ya un agro. Wow. Estos contrarrestan muy bien a la caballería, me parece a mí. Infantes acorazados. Estos estarían de maravilla. Solo que son terriblemente caros. Y estos, de hecho, también deberían de serlo. Estos prácticamente me dejarían el dinero a cero. No es buena idea. De hecho, el mantenimiento máximo de esto ya supera el dinero que podría tener. Venga, voy a aumentar un poco los piqueros. Vale. Liemar tiene el rasgo ambicioso. Nunca viene mal tener el rasgo ambicioso. Sobre todo si vas a ser el heredero. Venga, sí. Voy a ponérselo. Mierda. Y me tuvo que salir un hijo. Lucy. Vale. Pues... Lucy Redheart. Ojalá que seas fuerte y sabio. No tiene ningún rasgo. Bueno. No tiene ningún rasgo que se sirva de mucho. No tiene mucho. Ok. Bueno. Ok. Venga. Le voy a educar yo también. No creo que dure mucho este chico. Y vamos a agarrar un poco de pasta. Aumentar mi opinión. Lo importante por ahora es intentar hacer que mi jefe de espías no me odie. Que por lo que veo ya lo he logrado. Vale. Ahora vamos a aumentar entonces la opinión de este hombre. Es que me importa mucho que el jefe de espías no se lleve mal conmigo. Voy a ver si le puedo encontrar un secreto a... ¿Existe algún secreto? Posibilidad de encontrar un secreto. Progreso mensual. Jefe de espías interfiere en la conjura. No. No es buena idea meterse a hacer ninguna conjura contra ese. El mariscal este parece que podría intentar exigirle su conversión. ¿No? ¿Aceptaría? Ah. Pues mira. Entonces así no lo tengo ni que asesinar ni edad. Eso está bien. Gente... Y este igual. Debería pedirle que exija que cambie a... Así, así. Venga, hombre. Cambiaros. Prácticamente la cultura la va a cambiar en nada. En unos añitos ya tenemos la cultura que queremos. Todo en su momento. Mi hijo, el heredero de Llamar. Lleva mucho tiempo impresionado a uno de los caballeros de la casa. Tras conocerlo en persona, Llamar ha estado repitiendo su palabra. La escenicia llega el tiempo. Pugura estaría para atraparlo cuando aparezca. Mantiene el rasgo paciente. Estaría bien. El rasgo paciencia no... Yo me nunca he devolvido de los padres en su propia grandeza. Recibe el rasgo generoso. Bueno. Lo que hay que ser en el trabajador es de siempre dar sus... Diligente. Uf. El rasgo dirigente siempre ha sido uno de mis favoritos. Aunque yo quiero que esté... Que mi hijo... Que parece que el chaval es pendenciero. Es un tío paciente. A ver. Paciente para un... Y es un hombre ambicioso. Es que yo creo que le vendría muy bien... Diligencia. Le va muy bien. Aumentar su administración y el aprendizaje. Pérdida de estrés. Desbloquea la decisión de desarrollador de capital. Eso nunca viene muy mal. Por otro lado, ser generoso no es el rasgo más maravilloso del mundo entero. Ay, mierda. A ver. Quiero ver qué era el rasgo generoso. A ver. No me toques las narices, ¿eh? Juego. Venga ya. Generoso. Yo creo que va a ser... Aunque me gano estrés. No importa. Un poquito de estrés no importa. Fenomenal. Pese a nuestros intentos, mis agentes no han dado ningún secreto del conde Jakob. Vale. Encontrar... Nah. Cambia. Muy bien. No sabía yo... Un momento. ¿De en qué momento yo le había puesto a este hombre? ¿Le había puesto a hacer eso? Pensaba que no. Estamos perdiendo un poco de devoción. No importa. Vamos a mejorar nuestro nivel de caballero. Eficiencia de caballeros. Ah. Lo que no tengo. Bueno, sí, sí. ¿Qué coño? Sí tengo. Sí que tengo. Parece que ahora tenemos a unos cuantos enemigos por aquí. ¿De qué va este conflicto? ¿Todo esto? Angria por el derecho del conde Elber sobre el condado de Dokkum. Vale. Es una liada. Basta de inglesa. El entregado del rey William de Inglaterra, sus han respondido a la llamada de Albion y abrazado de la cultura inglesa. Ah. Vale. Muy bien. Y luego... Y ya está. Parece que este conflicto ya ha terminado, ¿no? Vale. En fin. Son cosas de reyes grandes. No nos importa. A nosotros ni no va ni no viene. El conde Jakob ahora mismo tiene su ejercitillo. Ah, a ver. ¿Qué pasa? Uy, iconoclastias, no. Aparece en el ducado de Apulia. Bueno, algunas ideas sí que tienen familias del campo en convertirse. No, no voy a ser iconoclastia. No, no voy a ser iconoclastia. Paso. Que hagan sus movidas. Muy bien. Una tarea finalizada por el consejo. Fantástico. Eso está muy bien. Podría intentar aumentar el desarrollo del condado. No sé qué tal vamos con ese tema. Ya por lo menos ya es la cultura sajona. Eso es bueno. Y el desarrollo es lento. Podríamos intentar aumentarlo un poco más. Tenemos aquí un castillito también super mono. Qué lástima que no pueda... No sé si hay dinero para algo. No. No, en realidad no. Con 20 y pico soy un iluso. Sí creo que puedo conseguir algo. Vamos a intentar aumentar el desarrollo. Me interesa más que ganar pasta. Vale. El gobernante abraza la herejía. Ok. Un gobernante... Vale. Empieza a haber un gobernante abraza la herejía con The Ulrich. Einar no ha ganado. Vaya. Seguirá intentándolo. Otro que abraza la herejía. Bueno. Empieza a haber muchos herejes por ahí. Qué guay. Herejes. Divertido. A ver cuántos herejes hay ya por aquí. Ya por lo menos nosotros en breve vamos a poder cambiar la religión de aquí. Mira, iconoclastas. Jeje. Hola. Hola, iconoclastas. Muy bien. Pues nada. Sigamos. Duque de dos. Se ha declarado la guerra al duque Otto. Y el duque dedo le ha declarado la guerra al duque Otto. A ver. Sangre en la nieve. Sale de la nada y me da directamente a los hieles. No fui capaz. Debe venir el proyecto y mucho menos de esquivarlo. Con un momento de tambale cegado. Unas carcajeras los han de doy y me giro. Solamente seguir con una bola de nieve y agarrar de maleza. Ganas esto porque eres revanchista. Hostia, hay bolas de nieve hasta que llalan los dedos. O no, me has dado. Deja que tomate y te deje contento. ¿Crees que puedes enfrentar a mí una guerra de bolas de nieve? Niño, no estaba atreendo nada. ¡Hostias! Consigue derrotar al niño. Hostia, no. Sería muy bueno. ¿Cuántos años tiene el chaval? Que tiene tres años. Venga, le voy a aumentar el estrés. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué es esta guerra ahora? Defensores. El atacante es. El duque dedo. ¿Vale? El derecho de autis o el discado de meixien. Vale. Ok. Bueno, pues están en sus broncas. De acuerdo. Una mirada atenta. Mantiene el rasgo de codicioso. Codicioso no es el más útil, ¿eh? Le enseñaré a hacer amigos en el baquete. Gregario es bueno. Gregario es un rasgo que siempre me ha gustado. Fuerza de la conjura personal más 15. Una persona gregaria siempre va bien. Estoy ganando bastante estrés. Con silviente. ¿Qué demonios es esto? Intriga, fertilidad. Ah, es algo... Es un rasgo... Ya vi cómo mirabas a la silviente. Bueno, venga. Vamos a hacerle que se ha echado al gregario. Condesa recibió el rasgo de embarazada. Ah, qué bien. Mira, otro hijo vamos a tener. Saludos, condes. De la enemiga he informado de que se han revelado por los heredos de que demuestran que vuestro matrimonio, condesa, es de esta natura con sanguínea. Eh... Eh... Se muestra que es de la natura con sanguínea. Este va a quedar así, pues... Vuestra. Que ponéis fin a esta... Eh... No, no es condesa. Mi condesa no es... Que Inar... Joder, ¿en serio? ¿Me estás metiendo con esto? No me voy a divorciar de ella. Ah, que tengo un anzuelo sobre mí. Igual ese tío se merece que sea asesinado. Pues mira, ¿sabes qué? Voy a cancelar ya... Voy a abandonar a este tío y voy a ver si le puedo pegar un puñetazo. Tampoco he sido un tío muy bueno. Un asesinato. ¿Qué tal? ¡Uh! Qué mal. No, no, no. Muy mal, muy mal. No... Lo van a ver enseguida. Asesinato... Nada, nada, nada. No... No le podría hacer nada. Por lo menos ya he conseguido convertir... A esta gente... A... A mi religión. Ok. Voy a hacer unos asuntos exteriores. Aquí parece que están asediándole de lo lindo a mis... Práctica de caballeresco. Práctica de caballeresco. Práctica de caballeresco. Puedo ganar un don en estilo de vida marcial. Tráezme la armadura. Tráezme la armadura. Ejercicio a caballo. Este personaje acabó de entrar en el patio. Fuestra. Salud. Estímulo pequeño. Podría estar bien. O ganarse un rasgo de vida marcial nuevo, pues estaría también bastante bien. Lo que no sé es cómo va mi way of life. A ver... El siguiente sería no ceder jamás. Bajas mortales de aliados, un 20. Y podría llegarme a la guardia real. Lo que pasa es que la guardia real luego no hay quien la pague. Mmm... Venga. Vamos a tener un poquito un rasgo de jorde combate. ¡Uy! ¡Anda! ¡Ha muerto! ¿Y de qué ha muerto este tío? Murió a manos del conde Otto de Rottenburgo en combate. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Vaya! Pues... ¿Y declararle la guerra podría este tío por el condado de Wittenberg? Por poder puedo. Y ahora, de hecho, tendría la ventaja sobre él. Es ligera la ventaja, pero podríamos intentarlo. No tengo un montón de pasta, que digamos, pero venga. Vamos a declarar la guerra a Wittenberg para esto. Vamos a intentarlo. Veamos. El comandante soy yo. Tengo cinco caballeros conmigo. Aquí parece que cruzaría un río. Vamos a ir por aquí mejor. Y venga, vamos a librar la batalla. Venga, podría unirse al de la derecha contra el condado como enemigo. Mal asunto. No tenemos aliados ninguno de los dos, así que... Pero parece que no van a... Nadie le va a rescatar, así que... Bien, una buena victoria. Voy a intentar perseguir a su ejército antes que nada. Vale. Por cierto, voy a intentar ver si a este chico le voy a encontrar un cónyuge. Que no sea en Irlanda. Intentaré que sea de la zona. Castellanos, Sajones... Mira, aquí hay alguien de Sajonia. Baronía de Neus. La casa Neus. Y... ¿Quién coño eres tú? A tomar por culo que estás tú, ¿no? Madre mía, chaval. Y tendrá algún hijo... Este... Alguna hija o algo. A ver. Hija de 37 años, 36... Nada. Madre mía. Pues no sé. A lo mejor algún vecino. La casa de Sao. El condado de Namburgo. ¡Eh! Condexpert de Namburgo. Este tío parece bastante... Ah, pero es que no tengo hijas. No le puedo concertar ningún matrimonio con nadie. Claro. Cónyuge... A ver. ¿Tienes algo que me pueda servir? No. Eh... ¿Y el emperador? Tendría alguna... Todo ahí, niños. Me cago en la leche. Ahora todo el mundo tiene niños. A ver qué podría buscar que pueda ser útil. Y que esté cerca. Porque también no me apetece buscar a gente que esté a tomar viento. Otro sajón... Ah, mira, inteligente. Elikia von Gunstor. Esta podría ser una muy buena opción. Venga. Vamos a cogerla. Y aquí a mi hermano... Y al pequeño. Vamos a contratarle... Bueno, contratarle. Vamos a casarle con... Con la casa Neus esta. No es que sea lo que más me interesa. A ver si hay alguien con rasgo interesante por ahí. Eh... Feucha. Sí, ¿por qué no? Una persona feucha. De 16 años. A ver, el niño tiene cuatro. También... No puede buscarle un bebé. Poseído. Eufrasia. Griega. Nada. Perine. Francesa. Pero es de una baja cuna. No, no me interesa esa. Vale. Muy bien. Por lo menos ya tenemos a un... A un posible aliado. Mira, de hecho le podría hasta llamar. Lo que pasa es que me gastaría mucho prestigio. No lo voy a hacer. Además, esta batalla casi la tengo ganada. Voy a seguir... Voy a perseguir primero a su ejército. Que mi ejército es potente, eh. Está bien. ¡Otro hijo! ¡Guau! Venga, vamos a ser... De la cultura es ajena... En el Gerbert. Mismamente. No soy muy de poner nombres a la gente, eh. Ya os digo yo que no soy de poner nombres. ¿Hacia dónde te vas, cabroncete? Deja huir. Ah, parece que se ha juntado con su aliado. Voy a intentar entonces... Pues voy a echarme para atrás. Así que si es que se ha juntado el armalcón de aquí, ¿no? Vale. Pues igual voy a tener que recurrir a mis aliados para esto. Un ejército más numeroso que el mío ahora mismo. Vale, pues nada. La tenemos. Eh, un momento. Este ejército no es mi enemigo. ¡Ah, mierda! Me he encontrado... Me he enfrentado... ¡Ah, no! Por Dios, no me jodas. ¡Qué mala suerte! Me he encontrado con el... No puede ser, tío. ¡Qué mala suerte! Pues sí. Entonces voy a tener que recurrir a... A nadie. Ya, ya no. ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Eso sí que es una putada. Eh... Venga, voy a desbloquear esto. ¡Qué putada! Me han cruzado con el ejército del enemigo. Ah, bueno. También ellos. Vale. No he dicho nada. Se han cruzado también ellos. Genial. Voy a esperar aquí un momentito. Mira, qué bien. Les han aplastado ellos también. De puta madre. Vale. Ganó la guerra contra el duque Otto. Muy bien. Pero ese ejército que ha habido por medio me ha encantado, ¿eh? Esa batalla ha estado genial. Oye, por cierto, ¿qué ha hecho este tío? Se puede saber. Se ha llevado una porción buena, ¿no? Con lo que parece, de ejército. Sí. A mi vasallo. Espera no tener que hacerla, pero no me queda otra opción. Debo darse cinco efectos de miedo a tu nombramiento como mariscal de la UCI. ¿Cómo se atreve? Bueno. Vale. Pues nada. Vamos a aplastar ese ejército. A ver si soy capaz de pillarle antes de que se mache. Vale. FENOMENAL. Venga, voy a asediar esto. Hay un ejército que es un poquito mayor que el mío. Bueno, está ahí. Voy a ver si podemos tomar esto. Y voy a ver si hay alguna decisión para ganar pasta. Porque estoy un poquito fastidiado de pasta. No. No tengo ahora mismo con qué para... Bueno, pero bueno. Venga, 31 que se sacan. Sufriendo en asalto. ¿What? ¡No! Ah, vale. Pero no yo. Vale, qué susto. Vale, un ejército vikingo por ahí asaltando. No es mi preocupación. Eso no me preocupa. Inversiones en Bren. Produce un gran rendimiento en Bren con dado de iniciativas existentes comerciales. Venga, sí. Vamos a intentarlo. Vale, genial. Brotas de interés. Un mercader que ha enviado nuestra semilla... Me ha enviado muestras de semillas. Plantas que afirma que son buenas para el cuerpo y la mente. He de admitir que tengo poca experiencia en cuidado de plantas. Pero no puede ser tan complicado, ¿no? Fracasa por aprender mucho en busca de conocimiento durante 10 años. No, prefiero que la pasta, la verdad. Me viene muy bien la pasta ahora. Muy bien. Pues nada, hemos ganado. Y además he capturado a... Hemos capturado a gente. Vale, estupendo. Pues nada, impongo mis exigencias. Gano fama. Gano terrenitos. He tenido suerte en la batalla, la verdad. Y bueno, pues nada. Hemos echado a la casa Barenberg. Ya no tienen territorios. ¡Hala, que os jodan, casa Barenberg! ¿Ahora dónde te vas a ir? ¡Ja, ja, ja! A ver, la casa Barenberg está ahora... No tienen títulos, ¿no? A ver, familia, se murió, relación no tienen... Valledor, aspirante de esgrima... Ok, bueno, ya voy a disolver mis levas. Pero no... No, no, no. Ahora la casa es mía. Ahora su casa es mi casa. Vale, pues nada, chicos. Aquí lo vamos a dejar. Que ha estado bien. Media horita de combate. Hemos tenido... Hemos acabado con nuestro... Con la casa de nuestro rival. La Wittenberg es nuestra. La casa... ¿Cómo se llama? Barenberg. Esa se ha ido un poco al carajo. Que les jodan. La casa Barenberg. Que tiene un cónyuge que es un feo. Mira, es un lebroso desfigurado. ¡Ja, ja, ja! Me parto con vosotros, colegas. Y a ver su familia asquerosa y mugrienta. ¿Dónde está su familia mugrienta? ¿Cuánta familia tiene esta gente? Hay que acabar con toda la familia esa enemiga. ¡No! No quería eso. Atrás. ¿Cuántos son? De la familia. Cabeza de la casa. Fuerza militar. Tan largo el dinástico. Miembros vivos. Cinco. Son sajones todos. Y ahora se han tenido que ir a tomar viento. ¿Qué harán ahora? Aliado del conde Elman de Colmar. Pero ahora mismo esta gente sin títulos. Están en Wittenberg sin títulos. ¿Asesinato? No. No puedo asesinarles. Ni invitar a la corte. Ni nada. Bueno. Pues nada. Les he echado. La mayoría de las de Elman. Muy bien. El tío ha ganado ser un guerrero. Un táctico hábil. Y un guerrero sagrado. Madre mía, chaval. Buen colega. Buen colega. Buen colega. Y ahora vamos a comprometernos con esta mujer de 17 años. La verdad. Muy buen matrimonio va a ser este. Muy bien. Estupendo. Pues nada. El hijo. Duque Gerhard está atacando al Kaiser Diezguin. El Duque Gerhard está atacando al Kaiser Diezguin. ¿Quién es este? Ah, es una guerra por... ¿Por qué es esta guerra? ¿Por independencia o algo? Guerra contra la tiranía del Kaiser. Pero si es un niño. ¿Qué dice de tiranía? Pobrecito. Bueno. Pues nada. Le quieren echar al chavalín. Aunque lo lleva claro. Esto no es una guerra. Esto es una paliza. Muy bien. Pues nada. Fenomenal, chicos. Lo tenemos. Hemos conquistado Wittenberg. Ahora vamos a cambiarle la cultura. ¡Ay! Y... Y listo. Pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Pasadlo muy bien. ¡Chao!